DJ Xtreme Desde Rancagua Pa' todo el mundo Solo éxitos En vivo DJ Xtreme Agárrame Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie se va Ven y cuídame Pero que parezca Que me estás haciendo daño Amárrame Ay, dije que no te gustó Dame una mirada Y luego vuélvete en gana Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me abres Bésame y ahúgame Amárrame Cúrame Y eternamente Amárrame Cúrame Cúrame Es una guerra de tomar y darme Cuídame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves No se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti libre en nadie Cúrame, cuec, 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 cuec Cúrame, cuec, 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 cuec Y sí me do me da, 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 da Eso me pare, wa, 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 wa I'm in the cafe, ma, da, 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 da Drowning me, I deserve it No time to have you lurking You make a life, man, I like it You know I tell what you the nicest Nobody touch me in the right Wrong than that you'll never be Mmm, but I wake up and nothing's wrong Just get ready for work, 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 work Give me happy, work, 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 work Give me, do me da, 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 da So me pare, wa, 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 wa Come and mother in my direction Thank you for butter, such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah DJ DJ X My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me, tell me love how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you never lie, my idiot, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el ira el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, atrapa Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, ataca Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, 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 con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ye, 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 con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing, atrapame Y hasta bailar Mezclando en vivo DJ Xtreme Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa si que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morena Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una guerra Tell them Tell them Masha and Champala Tell them Mami tell them Send me up Tell them Que le fatame Want some of that Just a choose And I'm in the round And it feels fat When she walk in the whole place Get quiet So the girl look Trust me I think shot D-D-D-Buzz Chimes DJ Fun I love the way she looks Her pretty face and smile Got a hold on me And the way she moves In a dance When I'm running on her body Get away she's mine This girl I don't want to share with nobody It didn't take no time I'm about to fall in love from one time Just one Only one Only one What's the one Just one Only one What's the one All right then All right then D-D-D-Y D-D-J ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Se lo pago, te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Se lo pago, yo te acepto el trato Y lo hacemos el rato Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Escápate conmigo esta noche, bebé Me quiero comer Me va a encantar Tú sabes que como más pasas el rato Quiero comer Tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Concentramos en calor Un bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Concentramos en calor Te pone una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Me da una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Solo éxitos Solo éxitos En vivo DJ Extreme Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lesiona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormida Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vete para el cielo Y no hay quien lo obligue Y te lleva difícil Que tú lo olvides Ya no aguanto las ganas de tomarte Pero en realidad somos amigos Y tú sabes que trato de esquivarte Y siempre apareces en mi camino Hagamos esto como realidad Confioso que me gustes Y derrubo nuestros ya Te quiero solita DJ DJ Te quiero solita Pa' mi Pa' mi Pa' mi Sentirás lo que siento Si me besas Dime si es difícil llegar A tus sentimientos Que tanto piensas ¿Por qué no nos dejamos llevar? Hagamos esto Realidad Confioso que me gustas Y el monestro desea Te quiero solita Pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita Pa' mi Pa' mi Pa' mi Por la vida entera Mames si supieras Que yo me la paso La noche entera Si me deseas Como te deseo Terminemos de una vez Con este juego Como cuerpo Pide cáncerá Somos calientes Vamos a esperar La noche te acabo de animar Para afuera Tiro que aún me cuento Tu vida Te necesitas Bebé No sé tú Pero hay algo Que me dicen Que tú quieres Tu mirada Te delata Al bailar Yo Sigo un contrato Yo hago lo que usted prefiere Me desespero Ya yo quiero Comenzar Que no aguanto las ganas De ser de mía Si te canso La monotonía Yo te daré Todo lo que no te da Dime, dime, dime Si tú quieres Andar conmigo No tiene caso Que sea tu amigo Y si no quieres Solo dame un rato Baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime Si tú quieres Andar conmigo De todo, todo Quiero hacer contigo Y si no quieres Solo dame un rato Baby Pero sin ningún descanso Solo éxitos Solo éxitos En vivo DJ Extreme Solo éxitos Solo éxitos En vivo DJ Extreme DJ Extreme